¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, de saber que la persona te escucha bien y no está haciendo trampitas, es tapándote la boca. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta realmente si el audífono le va a funcionar o no. Ahora, ¿te das cuenta en la cara? Pero, insisto, no la grabamos por respeto, pero mientras le ibas hablando, esos ojitos que se llenan de lágrimas, como diciendo, y te escuchaba todo y esa desesperación, ¿no? Sí, es impresionante. Nosotros nos damos cuenta con los gestos del paciente, ¿sí? Si escucha o no escucha, sí. Y ahora, bueno, tiene una dependencia porque va a recorrer distintas empresas que venden este audífono y la obra social después verá a quién le compra, a quién no le compra. Y todo ese proceso debe ser complicado para la psicología de un paciente cuando vos le hiciste probar algo. Sí, más cuando son pacientes de edad, ¿viste? Porque hoy pruebo uno acá, otro día pruebo uno otro y después llega, ¿viste? A confundirse, que no sabe, ¿viste? Decía, sí, me lo cumplí. Pero bueno, es así. Pero, ¿quién decide la compra? No lo puede decidir el paciente, lamentablemente. Y en algunas obras sociales sí decide el paciente, pero bueno, ¿viste? Esto es un comercio, todo es el precio. O sea, no es la calidad, la forma ni cómo le ande bien, pero bueno, el paciente puede sugerir y hay obras sociales que, bueno, lamentablemente, como hasta todas las situaciones ya van por precio. Sí, sí, seguro. Quiero saber un poco más del próximo programa que estemos juntos. Bueno, dale, nos vemos.